¡Suscríbete! Los que pueden llegar y también de los que se pueden ir para que ustedes tengan esa información ahorita empezando el día. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y todas porque ayer llegamos a la cifra de 34 mil suscriptores y estoy muy feliz porque ahorita la meta es llegar a los 50 mil suscriptores. Y ya se los dije, más que suscriptores, ustedes para mí son mis hermanos y mis hermanas Águila y siempre les estaría agradecido porque gracias a ustedes es que este canal ha ido creciendo. Ustedes ya conocen alguna historia del primer Cremas de Corazón, ahora en esta segunda etapa pues la estamos pasando muy bien ustedes y yo. Así que gracias infinitas, muchísimas, muchísimas gracias a todos y todas. Espero siempre estar aquí para informarlos, para apoyarlos, para estar con ustedes, para hablar de la América. Queremos sacar muchos proyectos. Entonces, muy feliz, muy feliz, la neta, gracias. No tengo ya palabras para describir lo que se siente tener tantos amigos y amigas que te apoyen en una pasión y que también sea su pasión. Pero bueno banda, el día de hoy platicaremos de refuerzos. Por ahí lo de Geraldino, se dice que Cruz Azul también lo quiere. Entonces están como que en veremos porque América también estaba interesado en el delantero, pero Cruz Azul es el que lleva a mano, el que está poniendo más dinero porque en sí Cruz Azul necesita el refuerzo. Entonces, América podría desistir un poco ahí sobre Geraldino. No lo necesita porque obviamente tiene a Roger, tiene a Nico, pero si América llegara a tener una baja, entonces creo que América sí insistiría por este jugador porque ya lo han venido siguiendo. El otro es Alan Franco. América quiere renovar su defensa y también obviamente tener una defensa joven. Y Alan Franco es un jugador joven, es un buen defensa, es una promesa del fútbol argentino y América está interesado en él. Otro defensa que América quería traer y si eso sería un poquito más complicado, es lo de Néstor Araujo. América quiere también un defensa mexicano y está entre Alan Franco y Néstor Araujo. América va a preguntar por Néstor Araujo. No es que no tenga tantos minutos, sino que no es común que esté en un equipo tan importante como él quisiera. Y con todo respeto, yo creo que Néstor Araujo lo mejor que ha dado lo ha dado en la Liga MX y no creo que vaya a trascender. O sea, si trasciende a otro equipo mejor, pues qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que le vaya muy bien. Pero yo creo que ahí está como que un poco estancado y venir a América y si tienes una buena temporada, otro equipo te va a ver y te va a dar la oportunidad. Entonces, Néstor Araujo en la órbita del América. Y hablemos un poco en la media cancha porque América no tiene ahorita como que visto a alguien en la media cancha, pero lo que sí están viendo es quién sería el ideal para sustituir a Aido Rodríguez. Se había dicho que Marconi, pero Marconi quiere que esté con Cruz Azul. Tiene como una deuda moral con ellos de haber dicho, bueno, me fui, los dejé tirados, los dejé por boca. Yo quería ir a selección y ni siquiera me llevaron. Entonces, por ahí lo de Marconi va a pasar más en llegar a Cruz Azul. Y lo del lateral derecho que se cae, lo del chicote, lo del chicote Calderón, que oficialmente América desiste de contratarlo. ¿Por qué? Porque querían, me parece que América estaba ofreciendo 6 millones y ellos querían hasta 10. Entonces, como que se complica la negociación. América piensa que chicote no vale tanto, ni que se lo estoy inflando mucho. Chivas lo necesita, Chivas lo está pagando y se va a ir a jugar a las Chivas Reyes del Guadalajara. Un error, pero bueno, eso ya es cuestión de él. Y también hay por ahí un rumor que colocaba Zlatan Ibrahimovic. O sea, imagínense, son todos los rumores que ha habido en torno a la América. No es verdad, Zlatan irá a jugar a Europa una vez más, ya se despidió de la MLS. No va a llegar. Lo de Jonathan dos Santos, muy complicado porque todavía tiene contrato y él se quiere quedar en su club. Entonces, para América es el sustituto ideal de Hidro Rodríguez, pero no van a estar como que insistiendo tanto. Y lo de Carlos Vela, ya hay plan para contratar a Carlos Vela. Se va a empezar a forjar ese plan. Bueno, ya está el plan, lo que se va a forjar es el intento para ficharlo. Así que estén muy pendientes porque tendremos información de Carlos Vela. Los quiero mucho, los estimo. Vayan más a seguir al Instagram, arroba Dandies Aguila. Recuerden que todavía tenemos los jerseys para rifarlos, arroba Dandies Aguila. Y muchas gracias otra vez a todos y todas. Les mando un beso en su queso. Los quiero un chingo, los estimo a Rivel América, cabrones.